Manuela Vanegas es una jugadora de Copacabana que comenzó como arquera a sus ocho años de edad. Después, con el correr de los años, fue cristalizando los sueños, jugar fútbol profesional. Inicialmente, comenzó en formas íntimas desde 2010 hasta 2016. Después pasó al Envigado 2017-2018 y llegó al equipo de sus sueños, el Independiente Medellín, en el año 2019. De allí se dio la posibilidad de ir al fútbol internacional y se fue al Español de Barcelona temporada 2020-2021. Y actualmente está jugando en la Real Sociedad, allá también en territorio español. En cualquier posición yo jugaba, llegué a formas y el primer año estuve como jugadora, pero me gustaba también tapar cuando no iban las porteras. Yo me metía y veían que lo hacía muy bien, entonces me dijeron que si quería probar, yo lo intenté y estuve tres años como portería en formas. Un año de ponifútbol, quedamos campeonas en liga, también viajé a Copa Libertadores con el club en el 2014 y debuté con 13 años. Tengo un récord en Libertadores, es decir, la jugadora más joven en debutar en la Copa Libertadores. Manuela Vanegas debutó en la Copa Libertadores a los 13 años. Entró por Sandra Sepúlveda, la portera histórica de Selecciones Colombia. A Sandra la expulsan en el primer partido y yo era la arquera suplente y me tocó afrontar el segundo partido. Y yo en mi tranquilidad y también confianza en el trabajo que había realizado el equipo, pues confío en mí. Porque claro, una niña de 13 años, Sandra con la experiencia de 10 años en formas íntimas, mundialistas y demás, cosas de la vida. Que gracias a Dios me permitió ir ese momento y fue bastante emocionante. No me hicieron gol, me fue muy bien. Sandra le daba consejos para mejorar en su rendimiento. Sandra fue mi entrenadora cuando fui portera de la Pony Fútbol. Fuimos campeonas en una Pony Fútbol 2013. Sandra era mi entrenadora, Sandra hacía parte de las mayores y era mi entrenadora. Entonces ya me conocía, conocía también mis capacidades y toda la tranquilidad y toda la confianza que depositaba como en su alumna. Y bueno, yo feliz. Entonces, con calma, seguridad, lo que sabes hacer. Y bueno, afortunadamente eso hoy sí me fue bastante bien. Manuela terminó su ciclo como portera y decidió probar en otra posición. Les contaremos quién fue la entrenadora que le aconsejó para tomar esa decisión en su vida. Tomé la decisión ya en el 2014 de ser jugadora, de ser central. Bueno, he pasado por todas las posiciones. He jugado de central, de lateral. En España jugué también de pivote, de cinco. Jugué también de media punta, de hecho, de todo un poquito. Pero actualmente soy central en España y lateral en la selección. Manuela estará con Colombia en el Mundial Femenino en Australia. Ha sido utilizada como lateral por izquierda. Es posible que Vanegas sea alineada como central ante Corea en el primer juego por la presencia de Ana María Guzmán.